Una furgoneta y un patinete colisionaron este domingo por la tarde en Benicarlo, Castellón, provocando graves lesiones en la joven que iba como pasajera, pues la conductora salió ilesa del incidente. La herida de 16 años permanece hospitalizada en el hospital La Fe de Valencia. Según fuentes policiales, la furgoneta circulaba por la antigua N340, lo que será el futuro boulevard de Benicarlo en dirección Vinaros. La joven que iba sobre el patinete como acompañante quedó atrapada debajo de la furgoneta. A su llegada, los agentes le realizaron una prueba de alcoholemia y drogas al conductor con resultado negativo, procediendo a la realización del atestado por accidente de circulación. La víctima fue trasladada en un primer momento al hospital comarcal de Benicaros en ambulancia por policonstrucciones, pero posteriormente fue derivada a la Fe de Valencia donde se recupera de las lesiones sufridas en el accidente. La joven fue rescatada en un primer momento por los testigos del siniestro, que no dudaron a la hora de levantar el pesado vehículo para retirar a la víctima. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.